Sueñas alto, es el poder que te han dado desde el cielo Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo que volviste uno más Te odio cuando estoy lleno de este veneno Te oigo truenos si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esa distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Tus billetes para amarte No quiero ver nada más Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es un obsesor No me sirven tus pocas señales La nada es como antes Te olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo Perdiendo la razón Si complejo, sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo más Que no sé a dónde voy No es muy real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos si no estás Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Te olvido de quién soy Y Marcos Alonso Y Marcos Alonso Y Marcos Alonso Gracias por ver el video.